Este es un podcast de Profe de L para aprender español, con las voces de Fran Balsera y Pedro Perales. Podcast 14. Emociónate con la música. ¡Oh! ¿Qué es esto que se escucha? ¡Me encanta esa melodía! Hola, Fran. Estoy tocando la lira. Pepa me aconsejó usar este instrumento musical de origen divino para causar buena impresión a nuestros oyentes en mi primer podcast de Profe de L. ¿Divino? ¡Anda ya! Según la mitología griega, la lira fue inventada por el dios Hermes, que posteriormente se la regaló a Apolo. A mí me recuerda a un arpa, pero en pequeño. ¿Y por qué te ha dado por tocar la lira? Vamos a hablar hoy de instrumentos musicales, de mitología, de cultura griega, de historia antigua, de filosofía... Aunque estoy seguro de que vamos a abordar alguno de esos temas, el podcast de hoy está dedicado a un idioma universal. ¿Un idioma universal? Un idioma universal es el español, el que estudia a nuestros oyentes. ¡Casi 500 millones! ¡Frío, frío! Ya lo sé. Vamos a hablar de la música, un lenguaje universal que está presente en todas las culturas. Pues no se hable más. ¡Música maestro! Bueno, Fran, para adentrarnos en el tema tengo preparada una pregunta. Ya veo. De esas tan complicadas que me suele preparar Pepa. Atento. Según la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos, que recopila los datos de ventas de álbumes y singles mal vendidos, ¿sabes cuál es el disco más vendido de todos los tiempos? Ni idea. Te doy tres opciones de respuesta. Yo creo que la respuesta correcta es la 1. Como de costumbre, averiguaremos la respuesta al final del programa de hoy. Siempre he sentido curiosidad por los orígenes de la música. Es probable que la música exista desde que existen los seres humanos. Al fin y al cabo, todos poseemos un hermoso instrumento musical. La voz. Cierto. Aunque desconocemos cómo utilizarían la voz nuestros antepasados en la prehistoria. De hecho, el vocabulario era muy reducido. Tan solo tenían unas pocas palabras. La idea que tenemos de la música ha evolucionado con el paso del tiempo. ¿Sabías que en la antigüedad clásica la música incluía, además, el estudio de la poesía y de la danza? Y como has dicho al inicio del podcast, tenía un origen divino. Claro, Frank. De hecho, se dice que Orfeo, al tocar la lira, era capaz de amansar a las fieras, de mover árboles y rocas y de detener el curso de los ríos. Eurídice se enamoró de él al escucharle cantar y tocar. ¡Qué romántico! Sí, pero por desgracia, Eurídice fue mordida por una serpiente. ¡Au! Y su cuerpo viajó al inframundo. Orfeo no se lo pensó dos veces y, lleno de valor, se dirigió hacia las profundidades para rescatar a su amada. Gracias a su música, consiguió sortear infinidad de peligros. ¡Oh! ¿Y qué pasó? Hades, dios del inframundo, sintió compasión por Orfeo y permitió que Eurídice volviera al mundo de los vivos, pero con una condición. Él debería caminar por delante de ella y, bajo ningún concepto, podía echar la vista atrás para mirarla hasta que hubieran llegado al mundo exterior y fueran iluminados por los rayos del sol. Orfeo obedeció durante todo el camino, pero cuando ya casi había finalizado, se giró para comprobar que Eurídice le seguía y descubrió que todavía no había salido por completo del inframundo. Y ¡puf! Su cuerpo se evaporó para siempre. ¡Qué historia más triste! La música ayudó a Orfeo a llegar hasta su amada. Así es. La música en la antigüedad poseía poderes mágicos. Podía curar enfermedades y realizar otro tipo de milagros. En la antigüedad y en la actualidad. Yo he asistido a varias clases de musicoterapia y la verdad es que me sentó genial. Nuestro profesor nos explicó que cuando escuchamos la música que nos gusta, se generan dopamina y endorfinas, produciéndose un estado de alegría y buen rollo. Además, la música también nos evoca recuerdos, puede ayudar a crear estados de relajación e incluso nos puede hacer partícipes de un grupo, ya que es un medio estupendo para crear cohesión social. Claro. Mira lo que pasa en Eurovisión. Sabes que a mí me encanta y que ese día es tan importante o más que la noche vieja. Eres un friki. Todos los años decorando el salón con banderitas, imprimiendo la hoja de votaciones. Pero es que Eurovisión es un ejemplo en el que familias y amigos se reúnen ante el televisor para ver qué país se lleva el micrófono de cristal. Así es. Pero no todo es color de rosa. La música también te puede sacar de quicio. Y si no te lo crees, vamos a escuchar a la mejor soprano de la historia. Me tienes en ascuas. Pero qué horror. Anda, apaga eso, que nuestros oyentes van a huir despavoridos. Acabas de escuchar a Florence Foster Jenkins. Sí, ya. La peor soprano de la historia. Fue una soprano americana de comienzos del siglo XX, muy excéntrica y adinerada. Con su dinero se permitía dar conciertos en las mejores salas del país. Y encima pensaría que lo hacía bien. Y tanto. Nunca fue consciente de su mediocridad como cantante y tenía un público fiel. Un público fiel que se partiría de risa en cada actuación. Seguro que sí. Por cierto, tú que eres melomano, ¿sabes que está intentando cantar? ¿Cantar? ¿Cantar? Estaba destrozando el área de la reina de la noche de la ópera La flauta mágica de Mozart. Exacto. Pues mira, que hablando de Mozart, me acaba de venir a la cabeza la película Amadeus, del director de cine Milos Forman. Una gran película de 1984 que se llevó el Oscar. En la película parece que exista una rivalidad entre Mozart y otro compositor de la época, Salieri. Aunque en la realidad parece que esa enemistad no tiene ningún fundamento histórico. Por cierto, Pedro. En los Oscars hay un premio a la mejor banda sonora original. ¿Sabes quiénes fueron las primeras mujeres compositoras en obtener dicho galardón? No tengo ni idea. Las británicas Rachel Portman y Anne Dudley recibieron el galardón por sus composiciones en la película de Emma y The Full Monty. Y más tarde Portman volvió a ser nominada por The Cider House Rules y Chocolate. ¡Qué interesante! Yo estaba pensando en ABBA. Me suena que ganó algún Oscar a Mejor Banda Sonora también. ¡No! ABBA ganó el Festival de Eurovisión con la canción Waterloo. ¡Cómo no! A nuestro eurofan no se le escapa una. Esta canción tuvo tanto éxito que el grupo llegó a grabar algunas de sus canciones en español, como Fernando o Chiquitita. Otros muchos grupos extranjeros han grabado canciones en español. Por ejemplo, el cantante y pianista de jazz estadounidense Nazkin Cole. Se le considera como uno de los mejores cantantes de la historia del jazz y llegó a vender más de 75 millones de discos en todo el mundo. ¡Escúchalo en mis auriculares! ¡Guau! ¡Qué buena pronunciación! Pues te vas a caer muerto. Lo más curioso de las canciones en español de Nazkin Cole es que él no sabía hablar ni una pizca de español. De hecho, parece ser que tenía poca facilidad para los idiomas. Aprendía todo de memoria, recibiendo clases para pronunciar adecuadamente las letras de las canciones. Muy curioso. No parece que sea así al escucharle. También han cantado en español cantantes italianos como Laura Pausini o Eros Ramazzotti. Se fue, se fue el perfume de sus cabellos. Se fue el murmullo de su silencio. ¡Para ya, Frank! ¡Que vas a despertar el espíritu de la señora Foster Jenkins! Pedro, lo que todavía está despierta es mi curiosidad por la pregunta que me has hecho al comienzo del podcast. Sí. Recordamos a nuestros oyentes cuál era la pregunta. Te decía, según la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos que recopila los datos de ventas de álbumes y singles más vendidos, ¿sabes cuál es el disco más vendido de todos los tiempos? 1. El álbum The Greatest Hits 1971-1975 de la banda estadounidense The Eagles 2. Thriller de Michael Jackson 3. The White Album de Fimo Disco de los Beatles Y mi respuesta ha sido la número 1. El álbum The Greatest Hits 1971-1975 de la banda estadounidense The Eagles. ¡Has acertado! ¡Bien! Este álbum de la banda estadounidense The Eagles ha superado a Thriller como el disco más vendido de la historia de Estados Unidos después de superar los 38 millones de copias vendidas. Además, otro de sus álbumes, Hotel California, se encuentra en la tercera posición de esa lista. Bueno, Pedro, creo que es hora de que nos vayamos con la música a otra parte. ¡Qué bonita expresión! Se usa para reprender a quien viene a incomodar o molestar y su origen se refiere a los músicos y cómicos ambulantes que se ganaban la vida de pueblo en pueblo y que no siempre eran bien recibidos por lo que debían marcharse a otro lugar. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Y por eso, invitamos a nuestros amigos a escuchar detenidamente el podcast y… Espera, Fran, espera que esto me lo sé. A realizar las actividades que encontrarán en www.profedl.es ¡Jope, Pedro! ¡Vaya estreno! Nuestros seguidores estarán encantados contigo. ¡Eso espero! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!